Ya estamos de regreso en la entrevista del domingo. Estábamos conversando sobre la violencia. Saber también respecto a los femicidios. Yo tengo el dato, no sé si estoy bien en lo correcto, 31 femicidios en lo que va de este año. ¿Es correcta esa cifra? Sí, hasta el momento sí. ¿Qué está haciendo el CERNAM para tratar de disminuir estas cifras? Tengo entendido que el año pasado la cifra fue cerca de 40. Fue 40. El 2003 y el 2014 fueron 40 femicidios consumados. Ya. Y hubo un pequeño aumento de las cifras de femicidios frustrados por dos motivos. Uno, porque efectivamente puede haber siempre más ataques, pero también porque nosotros como Servicio Nacional de la Mujer hemos extremado nuestras coordinaciones para poder reivindicar como femicidios situaciones, agresiones, ataques, femicidias que años anteriores no habían logrado ser calificados de esa manera. Vemos varias instituciones que participamos de la calificación y la tipificación de un femicidio. ¿El CERNAM apoya para evitar que ocurran este tipo de situaciones y también apoya después a la familia que rodea...? Cuando una mujer ha sido agredida y denuncia y tiene esa denuncia y llega a manos de CERNAM, hay varios dispositivos que se pueden operar. En primer lugar, poder ir a un centro de la mujer, si el grado de violencia es mucho mayor y revista un peligro para su riesgo de vida, digamos, se le puede ir a una casa acogida, cosa de poder sacarla del lugar en donde está siendo agredida y llevarla a un espacio de protección. Puede haber también un dispositivo de emergencia que funciona en el celular, donde se puede comunicar con carabineros rápidamente si es que hubiera una situación de este tipo. Como también otros ámbitos de trabajo que tenemos en el Servicio Nacional de la Mujer. Recordemos que no solo trabajamos con la violencia hacia las mujeres, con las propias víctimas que son las mujeres, sino que también trabajando en reeducación de hombres agresores, a propósito también de tener centros de educación de hombres agresores. Tomando en cuenta también que las mujeres tardan muchos años en denunciar estos hechos, ¿eso se mantiene? ¿Las mujeres siguen esperando mucho para denunciar o ahora se demoran un poco? Lo que tenemos que entender cuando una mujer ha sido víctima de violencia, en primer lugar, es que pasan muchos años, en promedio se dice que hay siete años entre que una mujer recibe sus primeras agresiones hasta que se decide denunciar. Y esto es porque efectivamente hay un primer tema que es fundamental y es el grado de miedo que provoca en las mujeres agredidas. El que la denuncia, en primer lugar, genera una reacción mucho mayor. A veces están también los hijos y las hijas que pueden estar siendo agredidos o violentados, digamos, de alguna manera. Entonces, en esto nosotros necesitamos hacer sensibilización con respecto al tener que denunciar. Pero que no todo quede en responsabilidad de las mujeres. Y eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer desde el año pasado, que llegamos al gobierno, poder hacer los llamados a que el entorno, a que la ciudadanía, a que los barrios, las comunas, los espacios de trabajo, donde están las mujeres, estén alerta a las señales. Muchas señales de violencia contra las mujeres se dan mucho antes de un ataque femicida. Y son distintas a un ataque femicida. Pueden venir desde el grado de control que ejercen las parejas o exparejas. Pueden venir desde agresiones verbales o mucha manipulación psicológica. También, por supuesto, agresiones físicas, pero que, comillas, no son tan graves como un ataque femicida, digamos, que lo que busca es realmente asesinar a una mujer. Y de esas señales podemos estar bastante más alerta. La posibilidad de poder descubrirlo antes, de poder acercarnos a esas mujeres que están viviendo la violencia, de poder acogerlas, de poder decir que vamos a estar con ellas, de poder orientarlas también para que reciban el apoyo necesario, es fundamental. Y es por eso que el Servicio Nacional de la Mujer, este año 2015, ha implementado un nuevo programa que refuerza líneas que ya se habían venido trabajando, pero muy desde el sacrificio y la disposición al trabajo que tienen nuestros propios equipos, que es la prevención en la violencia. Y hemos querido hacer una alianza con los dirigentes y las dirigentes territoriales, vecinales, funcionales de nuestro país, para poder ir capacitando a los dirigentes sociales y a las dirigentes sociales en ser monitores en prevención de violencia. ¿Qué es lo que buscamos? Ese dirigente o esa dirigente a mujer no va a solucionar el problema específico de violencia, pero en la medida que nosotros hacemos que nuestros dirigentes, hombres y mujeres en nuestros territorios conversen estos temas, asuman que es necesario debatirlos de manera pública, generar planes de contingencia en los barrios, en la junta de vecinos, saber que pueden recurrir no solo al CERNAM, a Carabinero, a la Policía de Investigaciones, que en el Ministerio Público se hacen las denuncias, generar las redes con los centros de salud. Podemos ir ampliando más estrategias de prevención de la violencia y estrategias que finalmente no solo nos digan condenar la violencia, sino que actuar a tiempo, actuar coordinadamente y por lo tanto actuar asertivamente y eficazmente para evitar estos ataques femicidas. Necesitamos hacer mucha conciencia de que la violencia contra las mujeres es total y absolutamente condenable. Y por lo mismo, desnaturalizar muchas prácticas de violencia. Hoy día estamos viendo en los últimos días, digamos las últimas semanas, campañas más fuertes de sensibilización con respecto, por ejemplo, que el acoso sexual callejero también es violencia. El control del celular también es violencia. El control del dinero también es violencia. O sea, son distintas manifestaciones que podemos nosotros estar alerta y que es bueno conversarlo entre todos y todos porque las chilenas y los chilenos, hombres y mujeres de nuestro país, hemos sido educados en esta cultura machista. Este no es un problema de las mujeres contra los hombres. Es de educación. Es un tema de hombres y mujeres en donde todos somos parte de la solución y que tenemos que actuar en función de ella. Ok, vamos a la última pausa comercial y ya regresamos para finalizar la entrevista del domingo. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pille utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú? Más información en www.dgmn.cl